Para nuestros niños en casa es momento preciso de que lo ayudemos en nuestra alimentación. Es momento de comenzar a inculcarle hábitos saludables, de hacerlo partícipe en la cocina de lo que estamos cocinando y hacer una introducción alimentaria adecuada. Vamos a reforzar aquellos actos positivos del niño. Por ejemplo, si el niño está en la cocina y quiere aprovechar, ayudar a mamá a cocinar, póngale los alimentos que no sean peligrosos en sus manos para que toquen las texturas, los olores, los sabores. Es momento de hablarle del que el alimento es bueno, de por qué las frutas son buenas, por qué los vegetales son saludables. Vamos a aprovechar a hacer con ellos también la actividad física y le vamos explicando el por qué nuestro cuerpo lo necesita. Este es un momento espectacular para compartir con tus hijos y darle ese tiempo de calidad e introducción alimentaria que a veces no tenemos por la falta de tiempo.